Hola, muy buenas tardes. Ya estamos en este submarino del día 25 ya del mes de enero. Muy poquitos días para que llegue el final de la posibilidad de contratación, de poderse la posibilidad de reforzar las plantillas de los equipos de la primera y segunda división del fútbol español, en la que nos ocupa, en la Liga de Fútbol Profesional, con esos 22 equipos en la Liga denominada Smartband, la Liga de la Segunda División, y esos 20 equipos de la Liga Santander. En el Cádiz ayer hubo que correr bastante porque por la mañana temprano llegaba a Cádiz procedente de Italia el jugador que estaba pretendido por el equipo amarillo, por la Secretaría Técnica, para reforzar la línea media. Allá donde dejó su posición, primero, Tomi Alarcón, que se fue al Zaragoza, pero vino Yuba Diamante, en este caso, Diarrá. Y ahora, con la lesión de José Mari, había una necesidad de reforzar ese centro del campo, que lo componen Fede Sanemeterio, que está Rubén Alcará, que está también el propio Ale Fernández, con condiciones de ayudar en esa demarcación. Pero siempre faltaban algunos efectivos, lo mismo que está sucediendo, tanto con los puntas como con la línea defensiva, que ya entraremos también en materia, porque lo que nos ocupa ahora es la llegada de ese nuevo fichaje, un jugador ya pretendido por Cádiz en otras ocasiones. Vemos estas imágenes, son de la mañana de ayer, sobre las 9 de la mañana, el jugador, acompañado del personal del club, del médico del Cádiz Club de Fútbol, se presentaba en la clínica San Rafael para realizar el reconocimiento médico, es decir, que Gonzalo Escalante estaba cedido por la Lazio en el Cremonense, equipo también de la primera división del fútbol italiano, en este caso del Calcio, y el jugador que en su día también pudo vestir la camiseta amarilla, ahí vemos en las oficinas del equipo amarillo que están, estas oficinas son las que están ubicadas en la ciudad deportiva Bahía de Cádiz, ahí es donde están todos los campos de entrenamiento, y donde se ha instaurado la dirección deportiva y la secretaría técnica, también está el gimnasio, que es donde José Mari, como capitán del equipo, recibía a Gonzalo Escalante, un José Mari que está en la fase de recuperación de su lesión, minutos más tarde, esto ya serían ayer sobre las 12 de la mañana, una vez que finalizaba el entrenamiento del primer equipo, Gonzalo Escalante ya posaba ante la cámara de televisión, vemos a Loren del Pino y a Miguel Alfaro, los representantes de Joe Field Sport, que es la agencia de intermediación que lleva a Gonzalo Escalante, que en su día también llevaban a Álvaro Cervera, y así también con otros futbolistas y entrenadores de la, tanto la Liga Española y sobre todo también en esta última época, una empresa que se ha expandido bastante, tienen una sede en Milán, que es justamente donde está trabajando Miguel Alfaro, mientras que Loren del Pino, Álvaro, Rodolfo Orife, que son otros de los integrantes de esta empresa, siguen trabajando aquí, también llevan a Fabián, que es otro jugador importantísimo, que ha firmado ahora en el Paris Saint-Germain, procedente del Napoli, y jugador que había salido de las divisiones inferiores del Real Betis-Balompié. Como decimos, ayer se había hecho esa firma de los contratos, pero el Cádiz Club de Fútbol no anunció el fichaje en todo el día, todo tiene un porqué, si recordamos el caso del Sevilla, cuando el futbolista se fue al Atlético de Madrid, que el presidente Pepe Castro dio por la negociación cerrada, y que iba a haber la renovación de Vitolo, todo de palabra, y resulta que cuando van a querer presentar a Vitolo, Vitolo estaba ya en Madrid firmando para el Atlético de Madrid. Eso puede ocurrir en el fútbol, jugadores que no tienen palabra, también hay directivos, en este caso, o empresas que no tienen palabra, que todo tiene que ser regulado, firmado, y tiene que estar todo perfectamente llevado a cabo. Por eso, hasta esta mañana, sobre el tipo 8 de la mañana, el Cádiz Club de Fútbol no anunciaba el fichaje de Gonzalo Escalante. Todo hay que decirlo también, faltaba la firma del presidente de la entidad italiana, pero que ayer estaban jugando justamente un partido de liga frente al Milán, que ganaba 4 a 0, marcaba un gol Luis Alberto, el pretendido por el Cádiz Club de Fútbol, y ahí es cuando recibió el presidente de la entidad del Lazio, la Lazio, como es sociedad esportiva, los equipos italianos, todo viene en la Lazio, aquí en España es Real Madrid o el Barcelona o el Cádiz o el Sevilla, cambian, y en Argentina solamente es River, Boca, San Lorenzo, no tienen el artículo delante del nombre del equipo. Son la forma de llamarse en cada uno de esos países. Alemania, Italia, perdón, Francia, Inglaterra, no sé cómo se le dice, simplemente Manchester United, Manchester City y ya está. Decir esto porque a última hora eran las 12 y pico de la noche, cuando el Cádiz recibe todos los contratos firmados por el presidente del Lazio, con lo cual es cuando el Cádiz abre ya la noticia de que ha sido fichado Gonzalo Escalante y que se iba a presentar a la una de la tarde, escasamente hace muy poquitos minutos. Esto, estamos ahora mismo recién aterrizados, podemos decir, hemos tenido que correr mucho, aunque estamos cerquita aquí desde el estadio hasta nuestra sede de Onda Cádiz Televisión, para también participar en esa rueda de prensa porque estamos en primera división, se lleva la tercera temporada consecutiva. ¿Saben cuántos periodistas o informadores deportivos, yo no soy periodista, asistan a las ruedas de prensa? Una, dos, alguna vez tres, y luego hablamos de la historia del Cádiz, luego hablamos de decir, no se hace esto bien, no se hace esto mal, o sea, tres algunas veces y por lo general dos somos los que estamos a diario en la información y uno solo, Onda Cádiz Televisión, el que está todos los días en los entrenamientos a partir de las 10 y que tenemos para estar esos 15 minutos de cortesía que nos cede la posibilidad el equipo. Y luego hablamos de hacer una manifestación, porque todo es crítica, y el equipo está en primera división. Llevamos, los que conocemos un poquito, yo puedo hablar solamente de los últimos 44 años, desde el año 78, de agosto del 78 hasta la fecha, me hicieron conocer la otra parte de la historia, la más reciente en aquellos momentos, que era el primer ascenso que ocurrió en la temporada 76-77, y luego la primera vez que se tuvo en primera división de la 77-78. Y después también me hablaron de la 75 con Domingo Balmaña, con los diferentes presidentes que fueron en la entidad, Paco Martes Veiga, después Moreno, después diferentes presidentes que... Vicente Alonso, o sea que... Y me empapé un poco de esa historia, pero ahora resulta que quieren poner ahora la dignidad del club, que se están perdiendo los valores del club. Esto es una sociedad anónima deportiva, es una empresa. En el año 1992, el 30 de junio de 1992, los clubes de fútbol pasaron a mejor vida. Son empresas. Y ahora se pretende echar al empresario. Vale, echar al empresario, tendrás que pagar una cantidad, porque el empresario no se va ahí sin sacar rédito de todo esto. ¿Que están para ganar dinero? Sí. Y a mí, personalmente, Manuel Vizcaíno, desde el primer día que vino, dijo, soy sevillano, soy sevillista y vengo a ganar dinero con el Cádiz. Otros vinieron, otros fantasmas, vinieron besándose el escudo del Cádiz, que esto era, yo creo, en la integridad de Manuel Vizcaíno y no en los vendehumos de otro lado. Y da la casualidad que algunos de esos no han participado en ninguno de los dos ascensos. Porque el ascenso a segunda división, el que estaba en la Secretaría Técnica, era Enrique Ortiz y Vizcaíno como mandatario. Y cuando se subió a primera división, el director deportivo era Oscar Aria y Vizcaíno como presidente. O sea, que los que están ahora hablando mucho de que hay un director deportivo que fue el mejor de la historia, que no estuvo ni en primera división, solamente en segunda división, como es Juan Carlos Cordero, al que respeto y creo que es un excelente director deportivo, pero ustedes que hablan de la historia del Cádiz, ¿saben que el Cádiz tuvo ocho años en primera división? Yo tuve seis años de esos ocho en primera división. Y yo lo que cobré esos ocho años en primera división no alcanzaban al contrato que se le había hecho a Juan Carlos Cordero por un solo año en segunda división. Y si además tenía un 5% de la venta de jugadores en ese contrato, yo en mis seis años que tuve en primera división vendimos por valor de 800 millones de pesetas. A Francia al Español, Villa al Málaga, Calderón al Mallorca, Cortijo al Sevilla, José al Mallorca, Kiko y Quevedo al Atlético de Madrid, Arteaga al Real Club Deportivo Español. Y que, claro, pero no conocen ustedes la historia. La historia es otra. Ahora lo que hay es un despecho generalizado. Hay muchísimo más problema en la sociedad que en los clubes de fútbol. Pero eso no pasa nada. No aumentan el 30% de los alimentos todos los días y no pasa nada. Pero Vizcaíno se lo lleva. Vizcaíno se tiene que gastar el dinero. El que primero que sabe lo que tiene que hacer es el propio empresario. Nosotros, yo estuve dentro de un club de fútbol y no me atrevo a entrar en un club de fútbol o a manejar un club de fútbol por lo importante que es tomar una decisión correcta y hasta ahora el Cádiz está en primera división. Y esta situación del Cádiz la hemos vivido durante esos ocho años consecutivos, a excepción de la temporada 87-88, que tuvo Víctor Espárrago aquí, que se terminó decimosegundo. La misma clasificación que consiguió en su última temporada aquí Álvaro Cervera. Lo demás siempre ha sido sufrir. Siempre ha sido tener la espada de Damocles atrás. Siempre. Esa es la historia real, vivida desde dentro por el Cádiz Club de Fútbol. Lo demás son otros intereses partidistas. Bueno, vamos a escuchar ahora y vamos a ver esa rueda de prensa de Gonzalo Escalante, la primera que ofrece para el Cádiz Club de Fútbol. La verdad, muy contento de estar en este club y más que nada volver a España, donde me siento tan cómodo. Nada, espero poder estar a la altura del club y ya predispuesto para poder empezar a competir y a lo que diga el míster. Bueno, primero que nada, buenos días. Nada, como saben, la última vez que no vine fue porque obviamente uno siempre tiene confianza con ciertos entrenadores y cuando tuve la posibilidad de salir de Lazio en la etapa anterior y recibí el llamado de Mendilíbar, que era un entrenador con el que estuve tanto tiempo, creo que eso fue lo que hizo inclinar la balanza un poco. Pero nada, hablando un poco de ahora, estaba a la espera de negociaciones y nada, me recibí el llamado de mi representante y apenas me comentó lo del Cádiz, le dije que no lo dure un segundo y que cierre todo porque la verdad que era como una espina que me había quedado y tenía ganas de vivir la experiencia de vivir acá como todo el mundo me ha comentado que es muy lindo y es un club al que le tengo cierto aprecio por los colores. Sí, bueno, de Cádiz obviamente conozco, como conozco de varios equipos, porque jugué mucho tiempo acá, como bien decía, y también hablé un poco con Iván Alejo, que estuve con él en Eibar y nada, apenas se corrió el rumor me habló, me escribió y estuve hablando un poco, pero ya conocía bastante porque obviamente en el mundo del fútbol se sabe todo y nada, eso. Bueno, la verdad que lo que vine hablando ayer un poco con mi familia y con mis representantes que están acá, le dije que estoy sorprendido con primero el clima que se vive, no el clima a lo climatológico, sino el clima de la gente y noto esa alegría que por ahí ahora no la estaba notando y nada, es lo primero que me llamó la atención, la gente la noto muy alegre y es algo que nada, que me gustó mucho y espero que siga así porque, como le comentaba a Miguel, mi representante, estoy muy contento y asombrado porque el primer día ya noté muchas cosas buenas. Sí, 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 estaba, entrené todos los días y estoy muy bien físicamente, así que nada, a las órdenes lo que diga el míster. Bueno, la verdad que hoy tuve el primer contacto con todos mis compañeros y noté un clima muy bueno dentro del vestuario. Como vos decís, hay algunos equipos que están acostumbrados a jugar en este tipo de dificultados, entre comillas, pero todavía falta mucho y creo que es importante sumar. El sábado es un buen partido para poder empezar y esperemos que así sea. La verdad que de central no jugué nunca, pero si tengo que jugar en alguna otra posición, me gustaría en vez de ir para abajo, un poco más para arriba, porque en esta última etapa que estuve en a la vez, me encontré con el gol y es una etapa que disfruté mucho y espero volver a repatirla. Ahí vemos ese número 17, que es el dorsal que tendrá Gonzalo Escalante, presentado justamente con Juanjo Lorenzo, el nuevo director deportivo de la entidad amarilla, junto con Borja Lazo, que ya estaba trabajando para la secretaria técnica del Cádiz Club de Fútbol, junto con Jorge Cordero, que ha tenido también esos que hacer el trabajo telemático por necesidades de familiares, con lo cual Juanjo se hacía cargo de la que es la dirección deportiva, un hombre ya con una experiencia. Lo único que echamos en falta es que todavía no había sido presentado a los medios de comunicación, o sea, se había anunciado que se hacía cargo de la dirección deportiva, pero que posteriormente sería presentado ante los medios de comunicación. Esperemos que, bueno, eso creo que ha sido un lapsus o algo que, bueno, que creo que hubiera sido conveniente porque también nos interesaría saber la predisposición, lo que conoce. Pienso que, según tengo noticias, es una persona muy, muy actualizada, que es lo importante ahora en las direcciones deportivas, porque, bueno, viene de trabajar también en el Valladolid y en otros clubes donde ha tenido también un desempeño muy, muy interesante. Interesante también era ver hoy al equipo entrenar nuevamente en el estadio, en el nuevo Mirandilla. La verdad que estamos hablando de la ola de frío en España, pero justamente tenemos una ciudad, como bien decía Gonzalo Escalante, un clima espectacular, y hoy, a pesar de estar fresquito, estaba muy, muy lindo para realizar los entrenamientos y para estar a las órdenes. Vemos ya a Gonzalo Escalante, vemos a Momo en Vallé, que ayer, como lo comentábamos, no estuvo, estaba indispuesto y no pudo entrenar con sus compañeros. Hemos visto también a jugadores como Fali Jiménez, que ayer entrenaba con sus compañeros después de estar en el Dique Seco la semana anterior y no poder haber jugado contra el Sevilla. Y, como decimos, estamos en vista, como no tuvimos acceso a este entrenamiento concretamente, el tema de Fede Sanemeterio, que ayer estuvo haciendo un trabajo de recuperación en el gimnasio, con lo cual estamos viendo ahí que la plantilla está recuperando efectivos, salvo esos casos graves. Lo de David Gil también, vemos a Conan y a Víctor Aznar, que son los dos porteros que están entrenando ahora, y el resto ya con las bajas de Juan Cala y la de José Mari y la de Víctor Chus también es otro de los pilares importantes, por eso decíamos el de la necesidad. Se está trabajando ahora en la contratación de un delantero, hay varias opciones que se están barajando, no tenemos información en cuanto a los nombres, pero sí sabemos fehacientemente que antes de que cierre el mercado invernal el día 1 de febrero, hace falta la llegada para... si llega el día 30-31 sería ya jugar la segunda vuelta entera, porque el sábado frente al Mallorca es la jornada 19, se completa la primera vuelta que ha sido muy rara porque hubo un parón por el Mundial de Qatar que parece ya muy lejano, pero fue hace un mes lo que obligó a hacer esa pausa, luego a hacer otra mini pretemporada para empezar ahora ya con una temporada muy muy comprimida porque tenemos en el mes de abril creo son seis partidos que se juegan, seis jornadas, con lo cual es casi miércoles, domingo, miércoles, domingo y va a ser muy muy exigente con lo cual es necesario tener la mayor cantidad de jugadores disponible y si no también ahora lo que se está haciendo y que antes se celebraba muchísimo y ahora parece que queda en saco roto es que suban jugadores del filial para completar la plantilla del primer equipo. Estamos bueno al final casi ya del programa decir que mañana el equipo vuelve a los entrenamientos en la ciudad deportiva con Gonzalo Escalante que está ya habilitado para el entrenamiento y para incluso ser de la partida el próximo sábado eso ya queda en la decisión del cuerpo técnico de Sergio González que ha visto con muy buenos ojos también la llegada del jugador procedente del club del Alasio pero estaba cedido en el Cremonense o sea que bueno aquí ya conoce perfectamente la liga española jugó en el Alavés jugó en el Eibar nos comentaba en la rueda de prensa de hace escasa media hora que cuando se habló del fichaje del Cádiz hace un par de temporadas él tenía una relación muy muy buena con José Luis Mendiríbar y no me extraña porque José Luis Mendiríbar he tenido posibilidad de conocerlo de charlar con él y es una persona entrañable y lo que desequilibró la balanza a favor de que Gonzalo firmara en un equipo español en esa disputa entre el Alavés y el Cádiz fue justamente el saber que iba a poder tener un entrenador donde creía en él y donde claro cuando vos tenés ese tipo de respaldo te salen las cosas muchísimo mejor no ocultó absolutamente nada que simplemente quiso aclarar que ese fue el factor que determinante en que no aterrizara en Cádiz hace dos temporadas luego volvió a Alasio y ahora tiene toda una segunda vuelta por llegar nosotros hemos llegado ya al final del programa de hoy mañana volvemos con más submarino amarillo con las últimas novedades porque claro si se está en la busca de un central y de un delantero en el centro tiene que ser top hablamos de un con jerarquía lo mismo que Gonzalo Escalante puede ser mañana pero no puede pasar del día 30 de enero con lo cual bueno 31 de enero en este caso porque el día 1 está cerrado el libro de pase que tengan una muy buena tarde que disfruten del COA también como nosotros hemos disfrutado anoche con unas actuaciones espectaculares creo que fue la noche mágica de preliminares que tengan una muy buena noche buenas tardes y que mañana nos vemos aquí a la una y media como todo este periodo de carnaval hasta luego